Con el inicio de las fiestas decembrinas, se incrementa en la ciudad el número de vendedores informales que se instalan por todas las zonas de la capital yucateca, principalmente en el centro histórico. Por ello, es necesario que la autoridad municipal aplique el reglamento vigente y no permita que el ambulantaje se apropie de los espacios públicos, advirtió el presidente de la Canaco Servitur Mérida, Michel Salun Francis. El líder empresarial destacó que este último mes es el mejor en ventas para los comerciantes organizados, que si bien obtienen una buena derrama, podría ser mayor si no se permitiera el ambulantaje en las calles y parques de Mérida. Salun Francis aseveró que la Canaco Mérida exigen que las condiciones sean parejas, pues mientras los comerciantes formales pagan impuestos, empleados y energía, los ambulantes no tienen esos gastos, por ello pueden ofrecer los mismos artículos a precios más bajos. Aconsejó a los consumidores a comprar en negocios establecidos para hacer valer la garantía ante cualquier defecto de fabricación y para tener la seguridad de que están adquiriendo productos de calidad. Michel Salun sobrelló que los comerciantes establecidos esperan el último mes del año para incrementar sus ventas y cerrar de manera positiva, pues la derrama significa oxígeno para los negocios ante un año complicado, pero la informalidad afecta y no permite que las ventas sean mejores. Notivision Notivision